Sorprendente Sorprendente Ay oye Referente Jaime Morón que de niño quería imitar Yo solamente quería jugar y ser estrella de fútbol Sorprendente Sorprendente Los tubos y la Alameda Ya que en mi recuerdo queda No tenía ni para el bus ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay fuerte como la muralla Y grande de corazón También tenemos fútbol Y no solamente caña Y a pesar de tantos males Bolívar al campo sante Dos, cinco, cinco y tres Soy campeón estacionales ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven!